Hay que borrar diferencias y unidos armonizar Ya que el sol sale para todos, compartiendo en vivir Codo a codo, paz y cordialidad, hermandad es lo que cuenta No es cuestión de luchar, que hace mal y nos desalienta Yo por ti y tú por mí, vamos a armonizar Estas palabras llamando a la buena voluntad De acercarte y no separarnos, yo las manos te doy Como tú me das tu mano, tú por mí, yo por ti Y comprobar que somos hermanos, tú por mí, yo por ti No hay aquí rivalidad, eso nunca jamás Dominicano en Quisqueya, tengo una vida social Y comprobar que somos hermanos, tú por mí, yo por mí, yo por ti Y comprobar que somos hermanos, yo por ti Y comprobar que somos hermanos, tú por mí, yo por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.